El peso del aire. El aire, que es el componente fundamental de la atmósfera, pesa. Sí, sí, los gases pesan. Pesan mucho menos de lo que pesaría un volumen de gas si estuviera relleno de sólido o líquido, pero pesa. ¿Queréis comprobarlo? Pues vamos a verlo en este vídeo. Puedes comprobarlo tú también en tu casa o en el laboratorio de la escuela. Cualquier afirmación que hace un científico, tú puedes comprobarla. Como dijimos, podemos comprobar cuando queramos que los gases pesan. Pesan mucho menos que los líquidos y los sólidos, pero pesan. Una misma cantidad de agua líquida pesa 775 veces más que esa misma cantidad de aire. Pero no podemos despreciar por eso la masa del aire. De hecho, como dijimos, la atmósfera pesa un trillón de kilogramos. Su masa es, por lo tanto, enorme.